Antes de nada quiero deciros algo y es que para poder estar aquí y estar hablando delante de vosotros que sepáis que también he estado ahí. Muchos de vosotros pensaréis que es fácil dar una ponencia, sentarse, hablar, dar puntos de vista. Es muy fácil, sobre todo si tenemos trabajo, tenemos esa seguridad, tenemos ese dinero. Pues no, yo también he estado ahí. Yo también sé lo que es no tener trabajo. Yo también sé lo que es no llegar al final de mes. Yo también sé lo que es tener mis propias necesidades. Eso también lo sé. Entonces quiero que sepáis que para poder dar este punto de vista que es sobre lo que voy a hablar hoy, he estado ahí. Que quede claro. Voy a hablar de algo que es el networking. ¿Sabemos todo lo que es? ¿No? Os voy a contar una pequeña anécdota. Cuando me pasa esto con mis amigos y les digo mañana tengo una sesión de networking, me ponen esta cara de pez. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Te duele algo? No, no me duele nada. Entonces cuando me preguntan qué es, les digo bueno, es como irme a tomar un café o una cerveza con los amigos, pero sin conocerles. Se quedan extrañados. Bien. Networking es la posibilidad de crecer, la posibilidad de avanzar. ¿Por qué debemos de utilizar networking? Porque estáis todos muy cómodos en la zona de confort. Si es posible que nos lleven el trabajo a casa. Si es posible que nos manden solicitudes a nosotros solicitándonos nuestra grandísima profesionalidad. Profesionalidad. ¿Verdad? Eso sería espectacular. Y eso sí, a partir de las doce no me vayan a despertar. Claro. Me ha hecho gracia. Estaba escuchando a mis compañeros. Hay momentos puntuales que os ha costado sonreír. La última vez ha sido gracias a mi compañera María y gracias porque es el Día Internacional de la Felicidad. O sea, entonces sí sonreímos. ¿Tanto cuesta sonreír? ¿No tenemos bastante con no tener trabajo? ¿No tenemos bastante con estar preocupados? Qué palabra esta, ¿eh? Estar preocupados. ¿Sabéis cuánto tiempo utilizamos al día en preocuparnos? No. Con la cara ya me había dicho que no, pero lo he intentado. Bueno. ¿Cuánto tiempo os dedicáis a ocuparos? Porque preocuparnos lo hacemos todos. Está claro. Pero ¿y ocuparnos? ¿Nos ocupamos? Poco. Muy poco. Es mejor esperar. A lo mejor un nuevo día. Una nueva oportunidad. A lo mejor una empresa se acuerda de mí. Y me llama. Bueno. Yo vengo a hablaros sobre networking. Voy a ver qué podemos hacer. Después de escuchar a mis compañeros, me da un poco de reparo decir esto. Pero claro. Aprende a vivir sin el currículum. Ahora diréis. Este está zumbado. Lo han contratado de cualquier circo. Y lo han metido aquí con un traje. Es posible. Todo se andará. Pero no. Si hemos hecho todo bien con las redes sociales. Si hemos hecho bien con LinkedIn. Si hemos configurado un currículum perfecto. Lo único que hemos hecho hasta este momento es ganarnos la posibilidad de una entrevista. ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos en la entrevista? Nada. O todo. Tu carta de presentación es esa suma. Actitud. Tu talante. Y tu talento. Juro que hay compañeros que no nos conocíamos. Nos hemos conocido hoy. Hemos coincidido hoy en este evento. Y todos hablamos de lo mismo. Muy equivocados no debemos de estar. Y os puedo asegurar que la única persona que ha visto todas las presentaciones de mis compañeros y la mía propia habrá sido el realizador. Esto tiene algo que ver. Todos tenemos talento. Como decía mi compañera. Todos tenemos talento. Pero no tenemos talento para todo. Pero todos tenemos talento. ¿Dónde está? ¿Acaso no sabéis qué hacéis bien? Pregunto. No, no me contestéis todos a la vez. Pregunto. ¿Sabemos? Si es que se ha puesto usted muy cerca. Y venimos tú y se ha preguntado a usted. Bueno, voy a pasar. No se preocupe. ¿Tienes talento? Sí. Así me gusta. Cualquiera me dice que no, claro. Con un micrófono en la mano. Cuando estás en un evento es muy importante saber ser y estar. ¿Por qué es importante saber ser y estar? ¿A qué vamos a un evento? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos de aquí habéis asistido a un evento de networking? A ver, levantad la mano porque es que estoy ciego. Ah, ya van saliendo. A ver, los tímidos. Vale. ¿Creéis que un evento de networking no sirve para encontrar trabajo? Podéis contestar, no pasa nada. ¿Lo tenéis ahí? ¿Sabéis cómo comportaros en un evento? ¿Sabéis cómo llegar? ¿Sabéis cómo diferenciaros? ¿Sabéis cómo persuadir? Ahora cualquiera os pregunta que si sabéis ligar. Bueno. Voy a ver si acierto con esto. ¿Qué no hacer en un evento? Intentar conseguir el trabajo a la primera. Voy, me presento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Alberto Barranco. Tengo mucha necesidad, necesito trabajar. ¿Me das una oportunidad? No se puede avasallar. No sabemos a quién tenemos enfrente. Sabemos quién somos. Sabemos nuestra formación. Sabemos dónde podemos llegar. Incluso todo lo que tenemos que aprender. Pero no sabemos con quién estamos hablando. Como muchos sabemos qué cargo obtenta dentro de su propia empresa. Pero hasta ahí. ¿Vale? Tengo que ir empezando a descruzar brazos. Lo digo para aquellos que estén cruzados de brazos. La postura negativa es mala. Uy, una, dos, tres. Muy bien. Bueno, menos mal que se ha ido el concejal. Porque si ahora que voy a poner esto está el concejal, me he echado al comendas. No hablemos de religión. No hablemos de política. La vamos a liar. Que no podemos ser. Que no puede ser. Que yo no sé si es azul o colorado. Que no puedo. Que me voy a evitar una oportunidad solo por definir un color. Vamos a dejarlo a un lado. Hablar mucho y escuchar poco. Otro de los grandes problemas que tenemos en los eventos de networking. Hablamos mucho. Nos presentamos. Somos los más mejores de nuestra casa. Porque nos puesta salir. Y cuando vamos, ¡buuuh! Venga. No. Hay que ser profesional. Hay que saber hacer las cosas. ¿Vale? Ser poco sincero. Esta es otra de las situaciones que se dan muy mucho. Tenemos tanta necesidad. Tenemos tanta ansiedad de encontrar un puesto de trabajo. De encontrar una oportunidad que queremos avasallar. Que queremos hacerlo todo deprisa, corriendo. Y encima, siendo poco sinceros. Si sabes de algo, dilo. Ponlo. Ponlo. Demóstralo. Pero si no sabes de algo, por lo menos, no lo digas. No vaya a ser que tu oportunidad de trabajo dependa de que tengas que demostrar aquello que no estás tan seguro de poder demostrar. Te acabas de caer con todo el equipo. Vamos a hacer las cosas de otra manera. ¿Qué sí hacer? Escuchar muy atentamente. Si os hago una pregunta, seguramente me vais a responder que sí. ¿A vosotros os gusta que os escuchen? ¿Podéis contestar? No, no se ha oído. ¿Podéis contestar? Ahora se ha oído un poquito más. ¿Sabéis por qué? Porque todos, absolutamente todos, tenemos algo que decir. Siempre. Ya sea en una entrevista, ya sea en una reunión, ya sea en una charla con los amigos. Pero si solo hablo yo, no tengo tiempo para escuchar a nadie. Y necesito escuchar para saber qué me dicen, qué me ofrecen o dónde. Quizás puedo tener la oportunidad. Aquí vengo de cara contra aquellos que sois tímidos. Actuar como anfitrión. Me diréis, está loco de verdad. Estoy reafirmando que es verdad que vengo del circo. Sí, hay que actuar como anfitrión. ¿Yo a qué voy a un evento de networking? ¿A conocer a gente? ¿Solamente? ¿A qué no? Voy a intentar conocer a gente que me interese. A personas que tengan un cargo. A personas que tengan empresa. A personas que me puedan ofrecer en un corto, medio o largo plazo una oportunidad. ¿Sí o no? Bien. Actúa como anfitrión. ¿Ves? Preséntate. Rompe esa barrera de timidez. Están desperdiciando a un gran profesional de un sector determinado solamente por la timidez. ¿Lo veis justo? ¿Lo veis lógico? ¿A que no? ¿Por qué? Yo valgo. Claro, y como valgo, voy a hacerlo. Voy a presentarme. Voy a romper. Y voy a decir, soy Alberto Barranco. Me dedico a esto. Y oye, ¿quién sabe? A lo mejor mañana tienes una necesidad de Alberto Barranco. Pero si no me presento, si no voy, si no le digo, hola, soy yo, hago esto, no vas a saber que mañana soy tu candidato perfecto. ¿Lo entendemos? ¿Por qué digo actuar como un anfitrión? Porque a muchos les pasa lo que a los hombres. Los que van a la discoteca y quieren ligar así. No bailan, no charlan, se quedan en la barrita y si es posible que vengan ellas a decirles, hola, ¿qué tal, guapo? Van a ligar menos, ¿verdad? Encima a las mujeres os gustan los hombres que bailan. Normal. Ser diferente. ¿Por qué digo ser diferente? Muchos juntos, muchos iguales, ¿destacan? ¿Destacan en algo? Destacan como grupo. ¿Por qué? Porque como grupo sí, hacen todo lo mismo. Pero, ¿nos fijamos en los que son diferentes? ¿Sí? ¿No? Vamos por la calle y ¿en quién nos fijamos? ¿Quién nos llama la atención? Que va diferente, ¿verdad? Si nos encontramos con alguien con el pelo azul, miramos. Sí, ¿verdad? Si nos encontramos por la calle una persona desnuda, miraríamos. ¿Por qué no nos fijamos? Cualquiera me dice que no. Claro. Normal. Esto es igual. Hay que ser diferente. Cada uno tenemos una manera de ser. Cada uno tenemos una manera de interpretar. Cada uno tenemos una manera de transmitir. Y aquí es donde yo quiero llegar. Tengo que tener claro el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo en un evento de networking? Encontrar oportunidades. No. Encontrar trabajo viene después. Ahora lo que necesito es encontrar las oportunidades para que luego llegue el trabajo. Hay que trabajar. Para trabajar, hay que trabajar. Y en networking hay muchos profesionales. Y os voy a decir algo. Hay muchos profesionales. Y os hablo en propia persona. Cuando tengo que tomar decisiones en mi empresa y tengo que elegir candidatos, me gusta ponerles a prueba en el vis-a-vis. Pueden tener un currículum espectacular. Pueden tener un currículum mejor que el mío, seguramente. Pero ¿de qué me sirve? Si cuando tiene que estar de cara a una relación de clientes, cuando tiene que dar el do de pecho, no vale. Le puede la timidez, le puede los nervios, titubea. No me sirve. Es excelente como estudiante. Es excelente como títulos. Pero quizás no me sirva. ¿Por qué? Porque tengo que defender una imagen, tengo que defender una marca, tengo que defender una empresa. Y le tengo que dar la mejor imagen, la mejor proyección a mi empresa. Y para eso necesito algo que por eso estoy aquí. Necesito capital humano. El 1.0. Todo lo que os han dicho mis compañeros es cierto. Todo, absolutamente todo. El 2.0 es fundamental para contactos. El LinkedIn. Vamos, como el padre nuestro. Ah no, que no podía hablar de religión. Perdón. Lo retiro. Borrar las cámaras. Pero, ¿de qué nos sirve todo eso si cuando llegamos a la entrevista no sabemos cómo actuar? ¿A qué tenemos miedo? A lo que no nos han enseñado. Al rechazo. No nos han enseñado al rechazo. Nos dicen que en una entrevista, es madre mía. Si es posible que no me reconozcan, dejarme un gorro para salir, las gafas de sol. Parece que nos han matado. ¿Por qué? ¿Sabéis que todas las personas que buscamos trabajo o que hemos buscado trabajo y que seguiremos buscando trabajo, somos vendedores? Todos somos vendedores. Todos. Para ser vendedor hay que saber aceptar el no. ¿Por qué? Porque el que aprende de un no, va a conseguir el sí mucho antes. Yo lo garantizo. Me dedico a esto. Me dedico a la venta. El no, lo único que hace es estar más próximo del sí. Depende. Como tú te lo tomes, así es como te afecta. Y si os ponéis tres entrevistas en el mismo día y las dos primeras os han dicho que no, la tercera ni voy. O sí, vamos. ¿Vamos? ¿Estáis seguras? ¿Seguros? ¿Vamos a la entrevista? Vale, muy bien. ¿Y ahora con qué actitud? Este es el problema. ¿Con qué actitud voy? ¿Voy con una actitud ganadora? Si ya me han dicho que no dos veces. ¿Voy a conseguirlo? ¿A que no? Si cambiamos la actitud, ¿qué tal? ¿Lo habéis probado? ¿Os ha pasado? ¿Tenéis algún ejemplo? ¿Sí? ¿Habéis cambiado la actitud? Por lo menos he dicho uno que sí. Uno. Conseguir una cita. Aquí es donde vengo a lo que te decía, ¿vale? Conseguir la cita. Necesito la cita. Necesito aplastar una conversación en exclusiva. Por eso os digo, ser diferentes. Gánate una cita en exclusiva para ti, solo, sola. En un networking, que lo vamos a ver ahora a continuación. Hablamos todos con todos. ¿Creéis que aquí vamos a encontrar trabajo? Ya podéis ir sonriendo. Algunos de mis compañeros necesitan gente. Consejo. Yo no. Gracias. ¿Me explico? Todas las salas sonriendo. ¿Lo veis? Es que lo que sea por un trabajo. Bueno, vamos a generar oportunidades. La columna de la izquierda para vosotros. Necesito hacer un buen trabajo profesional. Necesito tener una información previa de las empresas que van a ese evento de networking. Necesito un poco de información. Tener un orden de intereses. Voy a pasar rápido por aquí porque esto lo habéis oído con mis compañeros. Y es así también en los eventos de networking. Es así. Tengo que tener muy claro el objetivo. Tengo que tener muy claro dónde quiero y por qué quiero. Organizarle el tiempo adecuadamente. ¿A qué me refiero con esto? Llegamos al evento como generalmente somos tímidos o retraídos. Y encontramos a alguien que sí que nos da cháchara. ¡Ay, qué a gustito estoy! Luego no me queda tiempo para encontrarme con el resto de profesionales que están en la sala. ¿Me entendéis? ¿Sabéis dónde quiero llegar? Cuando digo que nos quedamos en la zona de confort con alguien que nos da la cháchara porque nos sentimos cómodos. Pero no estamos optimizando el tiempo. No estamos llegando donde yo quiero llegar. Que es conseguir la cita de la que hablaba antes. Corriente empática. ¿Sabéis lo que es la empatía para mí? Para mí. Es la llave de todas las relaciones. Me dan igual que sean personales como profesionales. Si tú no tienes una corriente empática. Bueno, corriente empática. Eso que todos conocemos por química. Por feeling. Con gente. Oye, con esta persona he tenido química, he tenido feeling. Me da buen rollo. Que se llama ahora, ¿no? Se dice. Eso es empatía. Cuando tú tienes una corriente empática con una persona. Da igual que sea personal. Da igual que sea profesional. Es una corriente empática. Tienes mucho ganado. Esa es la llave maestra de cualquier tipo de relación. La empatía. Ahí vengo aquí porque parece que estáis excluidos. Yo llego hasta el final. No os preocupéis. Los cámaras me van a matar. La corriente empática es lo único que te puede abrir puertas de verdad en las relaciones humanas. Da igual que sean personales, que sean profesionales. Sin corriente empática, no vayáis. No vayáis a ningún evento. Quedaros mejor con las redes sociales. Ahí no se nota tanto. Generar curiosidad. ¿Por qué digo generar curiosidad? No puedo llegar y que se me entienda bien y desnudarme a la primera y ofrecer todo mi yo. No puede ser. Tengo que generar curiosidad. Que no me pueda esa necesidad de encontrar trabajo y a la primera decirle lo bueno que soy en todo. Vamos a generar un poco de curiosidad. Vamos a intentar que esa persona se interese por nosotros. Oye, esta persona me parece interesante. Fíjate, me ha hablado de este tema que a lo mejor me puede cuadrar, me puede cuajar en este área. Esto no lo había oído. Tengo que llamarle para que me hable un poco más de este área o de este tema en concreto. Generar curiosidad. Provocar esa necesidad en él o en ella para que os llamen ser lo suficientemente listos para ser lo suficientemente diferentes. Y esto es lo que marca. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo objetivo. Conseguir. Bien, ahora lo ha acertado. Una cita. Perfecto. Para eso tienes que transmitir mucha seguridad y entusiasmo. Soy muy pesado con esto. Mucha gente que tiene muchas cualidades, que tiene muchas habilidades. Personas que realmente son muy buenos en lo que hacen, pero no tienen, entre comillas, esas habilidades sociales. No saben cómo exponer. No saben cómo ofrecerse. Vamos a ayudarles. Porque son buenos. Porque son buenos de verdad. Solo falta que lo demuestren. Y qué mejor seguridad que saber hacer algo. Y qué mejor seguridad que demostrarlo. Y qué mejor seguridad que aplicarle una dosis de entusiasmo. Es fundamental para encontrar trabajo. Ser diferente. Da igual cuántos no te han dicho. Da igual. Pero lo que no da igual es cómo me enfrento al momento actual. Con seguridad. Con entusiasmo. Con ganas. Con actitud. Con sonrisa. Esa que tenéis todos. Y luego, interesarte por su contenido. No vale solo hablar, hablar, hablar. Lo he dicho antes. Tienes que interesarte por lo que te cuenta. Por su empresa. A qué se dedica. Y vosotros diréis, si a mí qué más me da lo que se dedique. Si yo lo que quiero es el trabajo. Lo que estáis pensando todos, claro. Normal. Pues no. A lo mejor si te interesas por lo que él o ella te está comentando. Y le muestras interés. Puede ser que se haga el efecto boomerang. Y todo lo que lanzas, recojas. Y eso es fundamental. Si tú te interesas por su contenido, lo vas a entender. Es decir, él se puede interesar en ti. ¿Cuántas veces os habéis hecho esta pregunta? ¿Por qué me tienen que elegir a mí? ¿No lo habéis hecho nunca? ¿Sí? ¿Sí? No. Lo que habéis hecho siempre es decir, me tienen que elegir a mí. Que es diferente. Hemos cambiado las exclamaciones por la pregunta. ¿Por qué me tienen que elegir a mí? ¿Qué tengo yo que no tengan los demás? ¿En qué soy yo bueno? Y lo tengo que defender. Pero voy a ver si soy capaz de daros cinco consignas. ¿Vale? Primero, por encima de todo, ser natural. Lo superficial tiene fecha de caducidad. Lo natural, aún equivocándote, aún fallando, llega. Tú te equivocas, fallas y con naturalidad lo asumes, lo reconoces y quedas como un señor. Pero hay que ser natural. Es así. Hay que ser diferente. Lo he hecho a posta. Por eso he entrado por detrás. Entonces aquí delante tenía dos opciones. O me subía aquí arriba, yo subía a ver muy alto y yo carezco de centímetros. O entraba por detrás, no me quedaba otra. Hay que ser diferente. ¿Por qué? Por lo de antes. Porque solamente nos fijamos en lo diferente. En lo común no llama la atención. Hay que ser diferentes. Entusiasmo. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando vemos un partido de fútbol por la televisión, el locutor tan solo se dedica a decir, jugador tal, pasa el balón al jugador tal, el jugador tal. Habéis visto, ¿eh? Tampoco hablo de fútbol. Cualquiera. A ver si hay más del Barcelona que del Madrid y ya lo hemos liado. No. Pero en cambio, si cogemos a un locutor de radio, ¿lo habéis hecho alguna vez? Os invito a hacerlo. Partido de fútbol, le bajamos el volumen a la televisión y poner un programa de radio. Me da igual cuál. ¿Os parece bien? Veremos dos partidos en uno. Mejor oferta que el Canal Plus. Locutor de la radio parece que marca gol. Valdés, Casillas, incluso. Y la coge y la recibe y se la lleva. Madre mía, simplemente ha controlado el balón y se lo ha dado al compañero. Hablo del poder del entusiasmo. Hablo del poder de la transmisión. Hablo del poder de llegar al otro, al prójimo. Y esto es fundamental en todo, en las entrevistas, en los eventos de networking. Transmitir entusiasmo es fundamental. No podemos ir pavisosos a una entrevista. Ni podemos ir diciendo, sí, Juana, con tal de que me den un trabajo. No podemos. No podemos ir con los hombros en la cara. No. Hay que ir fuertes. Pero, ¿acaso sabe el reclutador si es tu primera entrevista? ¿Sabrá él cuánto tiempo llevas tú sin trabajar? Así que lo ponemos en el currículum. Ya. Transmitir. ¿Qué diferencia hay entre querer y desear? Conseguirlo. Esa es la gran diferencia. Cuando uno quiere, quiere mucho, quiere algo, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Llega un momento que desiste. Pero, hay amigos, cuando alguien desea algo, insiste, insiste, cambia, modifica, sube, baja. Y hasta que no lo consigue, no para. Voy a hacer una pregunta fácil. ¿Vosotros queréis o deseáis un trabajo? Sigo sin oír. A ver. Que levanten la mano los que quieren un trabajo. Muy bien. No vais a conseguir nunca un trabajo. Los que deseáis un trabajo, por encima de todo. Si me ha costado sacaros una sonrisa, por Dios. ¿Cómo no vamos a desear un trabajo? Sinceridad. ¿Somos sinceros en una entrevista? Venga, va. ¿Quién no ha mentido en el currículum alguna vez? No, no levantéis la mano. Dejadlo. Ser sinceros, por favor. En un evento de networking, igual que en una entrevista, ser sinceros. Os van a pillar, de verdad. Os van a pillar. Y otro consejo que os voy a dar ahora. Cuando vayáis a una entrevista, y os lo pido yo, que no soy profesional, no soy de recursos humanos, no. No, no le contéis lo que está leyendo el reclutador. Que ya tienen el currículum. Bueno, cuéntame un poco. Pues mira, si en el año 96 empecé a trabajar. Joder, hasta que lleguemos al 2014 nos va a contar todo el currículum. Si ya lo tiene delante. Decirle. ¿Quién sois? ¿Te transmito algo positivo? ¿Así? ¿Cruzado? Pues yo no. ¿Sabéis por qué? Es la única razón por la que tenéis que seguir esos pasos. En un evento de networking, en una entrevista, tú eres la estrella que tiene que brillar. Y si brillas más que el resto de estrellas, tendrás más oportunidades de llevarte el gato al agua. Voy a hablaros qué se hace en networking. Se contacta. Se relaciona. Se empatiza. Y así nos ganamos una oportunidad. Habéis visto que ha acelerado. Manda el toque de atención. Qué raro. Esto va por ritmo, ya lo sabéis. El currículum se puede inventar o copiar. Es cierto. Pero el talento es innato. Es natural. Tan solo y exclusivamente hay que dejarlo salir y disfrutar. No entiendo una entrevista de trabajo con la temblequera. Hay quien me va a atender. Ahora te ríes, ahora te sueltas los brazos. Anda, mira. Ya lo he conseguido. No la entiendo. No entiendo una entrevista con temblequera. No entiendo una entrevista con miedo. No entiendo que vayamos con una losa de 20 kilos en negatividad total. De a mí no me van a coger. Yo no valgo. Yo no creo. Yo no. Que no. Que a lo mejor es el trabajo de tu vida. Que a lo mejor es el proceso que tienes que seguir para llegar a coronarte. Como diría alguna serie. ¿Vale? Nos hemos coronado. ¿Cómo? Pasando desde el principio, desde atrás. El entusiasmo genera entusiasmo. Mira, ya me sobró hasta el... El entusiasmo genera entusiasmo. Y os lo garantizo. ¿Vale? Si vosotros vais a una entrevista, vais a un evento de networking, ¿vale? Y generáis entusiasmo. Lo hacéis con ganas. Con alegría. Con fuerza. Os garantizo. Os doy mi palabra. Que vais a obtener una respuesta como mínima. Igual. De entusiasta que lo habéis transmitido vosotros. No podemos ir con los brazos cruzados. No podemos ir sin la sonrisa. No podemos ir inactivos. No podemos ir con la zona de confort a cuestas. Y mucho menos, por favor, dejarlo en casa. Dejar en casa el victimismo. La negatividad. Sé que es un momento fastidiado. Fastidiado. Sé que es un momento duro. Pero ese momento duro, ¿vale? Lo único que tiene que hacer es crecer. En nosotros, un sentimiento de superación. Una barrera para tirarla. Algo que tenga que decir, yo pasé por ahí. Y hoy, tengo trabajo. Esa es la gran diferencia. Aquí tenéis un poco, esto lo he hecho a posta para mis compañeros, para que veáis que es verdad. Son los perfiles, ¿de acuerdo? Pero quería daros las gracias a todos por ser parte de mi entusiasmo. No soy una frase escrita. Diréis, qué bien, cómo ha quedado. No. Una de las grandes motivaciones que tenemos, las personas que nos ponemos delante de vosotros, sois vosotros. Hoy, yo lo garantizo y os doy mi palabra, de que todos los profesionales que han estado aquí, yo también, lo hemos hecho por capital humano. Vosotros sois capital humano. Y el futuro está aquí. Ahora pregunto, ¿lo queréis o lo deseáis? No me ha quedado muy claro. ¿Lo deseamos? Mil gracias por estar aquí y por habernos recibido. Gracias.